La provincia del Chubut, en la República Argentina, tiene una infraestructura turística avaluada en más de 1.700 millones de dólares y una población de más de 500.000 habitantes. Su oferta para el visitante abarca desde la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica. Y para promocionarla mejor, desde hace años están organizados en la Cámara Argentina de Turismo del Chubut, que agrupa a todas las pequeñas asociaciones vinculadas al turismo de la zona. Situación completamente opuesta a la que ocurre en este lado de la frontera, donde los empresarios turísticos se encuentran dispersos en diferentes organizaciones gremiales, provinciales y comunales, por mencionar solo algunas. Pero este panorama está comenzando a cambiar. Cómo apoyar la conformación de una representatividad de los gremios a nivel regional. En eso los argentinos tienen bastante que enseñarnos y ellos nos propusieron efectivamente apoyar esa instancia, principalmente a las cámaras de turismo de la región. Pero es la primera vez que vemos que el Estado Nacional chileno, a través del Sarnatur, lidera este proceso que nosotros ya vivimos hace algunos años atrás, que es juntar al sector privado, incentivarlos a la asociatividad y de esa manera van a tener un cuerpo de trabajo que es probable que se transforme en una especie como la CAT que tenemos en Chubut. Ojalá que la región de los lagos lo pueda plasmar. Y que los gremios chilenos se organicen en una única agrupación fue uno de los principales acuerdos alcanzados en Puerto Montt durante el último encuentro binacional Chile-Argentina y que sirvió de marco para la firma de un programa de cooperación chileno-trasandino, una iniciativa que busca incrementar el turismo entre ambos lados de la cordillera. Generar acciones para promover los destinos y acercar también y hacer intercambio de visitantes tanto chilenos como argentinos. Como objetivo concreto, nosotros hemos definido internamente que para los próximos 10 años el mercado de todo lo que es la décima región, perdón, región de los lagos, región de los ríos y el sur de Chile, para nosotros va a ser estratégico. Ya es estratégico porque acá estamos prácticamente con un mercado de un millón y medio de habitantes. Otro de los acuerdos alcanzados es que las agrupaciones integradas en el programa de cooperación deberán reunirse cuatro veces al año, es decir, trimestralmente. Marcelo Vera, Panorama 15.